hola hola solo te quiero contar que hoy tengo la oportunidad de tomar un ferry aquí en nueva york y va a pasar por un lugar muy fantástico entonces por favor mira este vídeo y espero que te guste al entrar se siente un ambiente grande callado no sé lo que piden pero vamos a ver aquí tienen comida una pequeña tienda aquí venden presos una de las cosas que me he fijado es que aquí venden muchos presos les gusta mucho los presos y esta es la sala de espera el lugar es el lugar es grandecito aquí venden más comida 7 y 10 7 y 11 quiero ver vamos a ver si de verdad es una hora y si son las 7 y 10 ahorita viene más personas un montón de gente ok entonces ahorita vino ya un bote y ahorita están saliendo toda la gente acaban de abrir las puertas aquí está y 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 vamos para arriba este barco es grande este hay un restaurante arriba realmente no sé qué es ese lugar pero es muy bonito arriba en esta parte de aquí esta no se puede apreciar pero hay gente y están cenando es un restaurante me imagino yo este es el puente de Brooklyn el puente que yo camine que interesante que increíble y 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 de verdad que es super chivísimo este viaje pero para la gente que vive aquí no es por diversión sino porque porque de verdad les ayudan a ver mucho a llegar a sus destinos a sus trabajos a su casa lo que sea pero para uno es es increíble verdad este lo mejor de todo es que el ferry es gratis para todas las personas hola ahorita estoy dentro del ferry y voy a dar un tour del ferry como se mira esta es la parte de abajo del ferry y hay cafetería en la tarde creo yo pero ahorita no está abierto porque ya es de noche son las ocho y media los asientos son cómodos el ferry cuenta con baños y hay puertas para salir y es tan grande que uno no siente que está flotando y es la parte de abajo aquí está en el cuarto de ya que es esta es la segunda planta y este es otro ferry o sea son bien grandes realmente ya no estamos moviendo vamos a ver vamos a ver y así es como se mira el ferry por dentro son tres pisos el de arriba es bien bonito ahorita no subí porque ya está haciendo mucho frío pero si es muy muy bonito y además no subí porque es de noche entonces ya no se va a ver nada entonces me voy a quedar aquí sentadito bien confortable a esperar a que llegue de vuelta a Nueva York bueno me gusta mucho haberte hecho este video espero que te haya gustado y hasta la próxima bye y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima